¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aplicación es sencilla, puedes reservar con antelación. Si tienes un imprevisto, también puedes cogerla en el momento. A la hora de moverte por la ciudad es muy práctica porque puedes aparcar en cualquier sitio. En mi caso, como tengo que ir a diferentes puntos en poco tiempo, quita el tiempo de aparcamiento. ¡Suscríbete al canal!